¡Mamá, no encuentro las zapatillas! ¡Aquí va yo la encuentro! ¡Pero, pero no se puede ir! ¡Me extraña adición! En el programa de hoy, gente que ama las bolsas de basura. ¡Os amo! ¡Os amo, mu... ¡Abuelito, abuelito, que viene Clara! ¡Pues sigue chupando hasta que salga espesa! ¡Que comience el antimilagro! ¿Qué es eso? ¡Tú ves, no! ¡Pues ciega para toda la vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta luego, me voy a ti! ¡Joder, Fati, no pierdas el tiempo, estás cuadra... ¿Tú crees? ¡Hola! ¿Quién eres? Soy tuya del futuro, vengo a decirte que te pongas condón. ¡Ah! ¡Mira, George, me voy a suicidar, voy sin frenos! ¡Espera, no, no te... ¡Ah, que te lo pego, cariño! ¡Fati, vámonos! ¡Espera, que estoy copiando una cosa! ¡Fati, nos vamos, Jackie! ¡Vaya día! ¡Joder! ¡Te vas a cagar! Voy a dejar esto aquí para que no se me olvide... Pero... ¡¿Qué cojones?! ¡Mamá! ¡Me está masturbando! ¡Eh, Ismael, ¿qué haces? Pues nada, aquí, jugando con el móvil. Eres muy pesada, ¿eh? ¡Deja de tocarme ya las narices! ¡Dale! ¡Ven, que no te voy a hacer nada! ¡Ven! ¡En casa de la abuela! ¡Come, que no comes nada! ¡Se estoy comiendo! ¡Para, tonto, madre! Y me dijo que solo me metería la puntita. Y bueno, aquí estoy, en el hospital, con un desgarro. ¡Gracias! ¡Ven! 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 Gracias.